Cuando estás cerca de mí, se desborda la pasión Y como el ritmo del tren, me retumba el corazón Yo no sé ni qué decir, se me nubla la razón Solo alcanzo a repetir, lo que siento yo por ti Te sí, te sí, te quiero, te amo, te amo, te beso, te beso Como, como te quiero, mira, mira, mírame Con cariño abrázame, besa, besa, besame Quiere, quiere, quiéreme Y como tú me quieres, los dos gozamos de los placeres Te tengo porque me quieres, porque te quiero, me tienes Cuando estás cerca de mí, se desborda la pasión Y como el ritmo del tren, me retumba el corazón Yo no sé ni qué decir, se me nubla la razón Solo alcanzo a repetir, lo que siento yo por ti Te sí, te sí, te quiero, te amo, te amo, te beso, te beso Como, como te quiero, mira, mira, mírame Con cariño abrázame, besa, besa, besame Quiere, quiere, quiéreme Y como tú me quieres, los dos gozamos de los placeres Te tengo porque me quieres, porque te quiero, me tienes Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Te tengo porque me quieres, porque te quiero, me tienes